Más de 4.000 fragmentos humanos que podrían corresponder a 19 víctimas han sido localizados al interior del domicilio de Andrés C. N., el presunto feminicida serial de Atizapán. Vamos con los detalles. A efecto de poder hacer la mayor recabación posible de lo que pudiesen ser fragmentos, indicios de cualquier naturaleza y que nos pudieran llevar a una posible víctima de este sujeto. Hasta este momento tenemos más de 4.300 fragmentos que pudiesen pertenecer a alguna de estas víctimas. Estos 4.300 fragmentos pudieran corresponder a 19 víctimas. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México busca, a través de un georadar, la posible existencia de restos humanos en el domicilio. Hasta el momento, solo 10 familias se les ha tomado la muestra de ADN para poder conocer la identidad de alguna de las víctimas. Hasta este momento tenemos 10 familias que nos han hecho el favor de concedernos una muestra biológica para poder sacar un perfil genético, no solamente de un miembro de la familia, sino de algunos miembros más de la familia para poder tener mayores certezas genéticas. Sobre el caso de Reina, la mujer que fue encontrada muerta en el domicilio de Andrés N., la fiscal para la atención de delitos vinculados a la violencia de género del Estado de México, aseguró que aún falta un mes para que concluya la investigación complementaria y se pueda pedir al juez la pena máxima por el delito de feminicidio. Bogdán Castillo Aguirre, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.